Aleluya, señor Herrera. Ya era hora de verle a usted por aquí después de casi dos meses sin venir a comparecer. Es su obligación, pero en todo caso se agradece el detalle que usted ha tenido de venir por fin a dar la cara a esta sede de la soberanía de los castellanos y los leoneses. Yo no sé si este será otro efecto milagroso del nuevo Gobierno, porque usted parece que de repente alguien le ha dicho Lázaro, levántate y reivindica, y se ha puesto otra vez el traje de faena y a trabajar. Pero sí me gustaría que hoy le dedicara un ratito, si le parece bien, a lo suyo, a lo que es de su competencia, a su trabajo como presidente de la Junta y me dijera cómo cree que ha afectado su política de empleo público a los servicios públicos de Castilla y León. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. No lo tenía previsto, pero ya que nos cruzamos enhorabuena es enhorabuena por la influencia decisiva mostrada por su señoría a la hora de configurar el nuevo Gobierno. Mire, señor Tudanca, los servicios públicos de Castilla y León, le guste o no a su señoría, siguen estando a la cabeza en calidad de los servicios públicos de España. Siempre hemos dicho, y hoy es un buen día para reiterarlo, que el mérito, que la, en definitiva, buena noticia sobre ese dato, se debe al compromiso y al esfuerzo que los profesionales que los llevan, que los, en definitiva, los atienden, vienen aquí desplegando. Bueno, yo quiero decirle, nuestra política de empleo público que ha pretendido acompañar a los funcionarios en ese esfuerzo, y para ello hemos buscado siempre el acuerdo con los sindicatos de función pública más representativos y nos hemos ajustado, nos guste o no, con el anterior Gobierno, con el anterior y el anterior Gobierno y con este, al marco básico estatal. Y a través de ello, ¿de qué nos hemos preocupado? Pues fundamentalmente de dos cosas. En primer lugar, de impulsar la estabilidad del empleo convocando el máximo de plazas permitidas y, en segundo lugar, también de atender a algunos aspectos retributivos o de recuperación de algunos derechos, cuestión de la que su señoría también sabe mucho. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Bueno, no pensé que usted quisiera hacer aquí un debate sobre lo que influye cada cual en su Gobierno, porque tela a lo suyo la pasada legislatura, pero en todo caso, si yo sé que usted está casi tan contento como yo con el cambio de Gobierno, así que vamos a ceñirnos al tema. Mire, señor Herrera, 20.000 son las personas a las que usted y su Gobierno han dejado tirados con las oposiciones. No sé si se acordará, pero esto se lo dije el 24 de noviembre del año 2015. Lo malo, el drama, es que hoy vale igual, porque otros 20.000 opositores y opositoras están indignados por su política de empleo público, ahora por las oposiciones de personal y servicios. Ustedes no dan una. Y estos no son los únicos. En medio de estos dos fracasos, en el medio, anularon unas oposiciones para médicos. En 2017, otras tres para personal de la Administración. Ustedes no han dado una. Y ahora vuelve usted a presumir, vuelve usted a utilizar a los empleados públicos como escudo humano para tapar sus recortes y sus políticas. 3.000 empleados públicos menos desde que empezó la crisis. Estos son 3.000 médicos menos, profesores, enfermeros. Y a usted que tanto le gusta compararse. Esto también es un recorte por encima de la media del resto de comunidades autónomas en nuestro país. Usted, en esta Cámara, ha rechazado, por ejemplo, la equiparación salarial de nuestros profesionales de enfermería con respecto a otras comunidades autónomas. 7.000 euros menos cobran, por ejemplo, que en Murcia. Ustedes han provocado la fuga de talento. Sí, eso de lo que tanto les gusta hablar. Por ejemplo, dos casos de dos médicos que se han marchado a Asturias y al País Vasco recientemente porque les ofrecen mejores condiciones laborales que ustedes, que la Junta de Castilla y León. Ustedes han provocado la sobrecarga de trabajo de los profesionales, sobre todo en atención primaria. Le voy a leer un titular de un medio de comunicación. 6 de cada 10 profesionales de atención primaria están al límite y se teme que la situación favorezca posibles fallos. Esto no lo dice el Partido Socialista. Esto lo dicen los profesionales de la Sanidad Pública de Castilla y León y su representación sindical. Lo dicen ellos, señor Herrera. Ustedes no han tenido en la más mínima planificación. No sabían qué hacer. Se han limitado a recortar y a recortar. Y con eso han deteriorado mucho los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. Esas buenas notas de las que usted va a volver a presumir hoy descansan sobre el sudor y el trabajo de estos profesionales a los que ustedes han maltratado. El otro día estaban ahí fuera otras trabajadoras, las de ayuda a domicilio, cobrando 300-350 euros al mes, haciendo recorridos y peregrinaciones por todos los municipios de Castilla y León, cobrando salarios de miseria y encima corriendo ellas con los gastos de su coche y de su gasolina. Pero usted siga presumiendo de dieces. Voy a terminar como terminé hace dos años y medio, en el año 2015. Ustedes están jugando a la ruleta rusa con los sueños y las esperanzas de miles de opositores. Ustedes están perjudicando y han perjudicado mucho las condiciones laborales de los trabajadores públicos de esta comunidad autónoma. Ya han deteriorado los servicios. Así que, por favor, una rectificación. Pónganse a trabajar, a planificar y a pensar en lo mejor para los empleados públicos y los servicios públicos de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Un hecho objetivo. Los servicios públicos de Castilla y León están a la cabeza de España en calidad, según reconocen diversos indicadores y estudios independientes. Que tienen retos, que tienen problemas, sí. Aquí los reconocemos. Aquí nos sometemos a su control, a su exigencia. Dialogamos con los propios protagonistas, que son los profesionales. Siempre hemos reconocido que esos buenos indicadores se deben, sobre todo, a los profesionales de los servicios públicos. E incluso le hemos pedido, reconozca que la comunidad tiene buenos servicios públicos, a pesar del Partido Popular, a pesar de la Junta. Pero sí es muy sencillo, señor Tudanca. Mire, esos profesionales, en su mayoría, son de la administración de la comunidad. Estamos hablando de 71.000 en los servicios públicos de 86.000. Cuyo número, ese de 86.000, se ha incrementado, diga lo que su señoría diga, en los últimos tres años, un 2% más, con carácter general. ¿Y sabe cuánto? En Sanidad, un 5%, donde este año 2018 alcanzamos la cifra más alta de la serie histórica, 35.400 profesionales. Y eso está a su disposición, si no quiere confundir o si no quiere mentir. Desde el inicio de la legislatura hemos buscado acuerdos de fondo con los sindicatos más representativos. Y por eso, en octubre de 2015, firmamos con ellos un acuerdo marco, por el que, en primer lugar, recuperaban, y éramos la primera comunidad autónoma en hacerlo, algunos derechos perdidos durante la crisis. Le suena, extra de Navidad 2012, días de vacaciones y permisos, y cobro del 100% en casos de incapacidad temporal. Y se fijaban también las prioridades en esta materia para toda la legislatura. En julio de 2017 firmamos, la pasada semana hemos firmado otro acuerdo con los fijos discontinuos que trabajan en el operativo de incendios. Y vamos a seguir trabajando para lograr más acuerdos. Ha habido que respetar, claro, la normativa básica estatal. Por cierto, una normativa básica que en el último presupuesto del Estado, el proyecto, ese que era antisocial y que ustedes hacen suyo en este momento, precisamente prevé mejoras sustanciales, tanto en términos de retribución como también de oferta pública de empleo. Mire, en relación con la estabilidad del empleo, hemos convocado y ofertado, en lo que va de legislatura, 9.500 plazas llegando al máximo posible de la normativa estatal. Y en materia retributiva, le repito, fuimos los primeros en devolver derechos perdidos. Y, además, no hemos acordado recortes adicionales. De nuevo se ha demostrado, con la configuración del nuevo Gobierno, que la comunidad autónoma de referencia en todo, llámese hacienda o función pública, es Andalucía. Pues bien, en esa comunidad de referencia, para su señoría, los empleados públicos perdieron cuatro pagas extras, más que en Castilla y León, que fuimos los primeros en devolverla, y otros complementos. Y bajaron el 25% del sueldo de todos los interinos. Sin contar, por supuesto, su señoría nunca quiere recordar de lo que su señoría apoyó y votó en el año 2010, cuando estaba sentado, sin precedentes en la historia de los funcionarios en España, ni consecuentes tampoco, porque nunca ningún Gobierno se ha atrevido a hacerlo. Un recorte, y ese sí que fue un recorte, del 5% de sus retribuciones. Ese es el servicio social que usted presta a los funcionarios cuando tiene la posibilidad de decidir. Muchas gracias.